Manos a la obra para ganar dinero porque hoy te traigo una forma de tener ingresos extra con una tienda de dropshipping en la que te voy a regalar un proveedor de productos gratis y te voy a decir como construir una tienda fácil en 5 minutos en caso de que tu no tengas una Si estas pensando cual es ese negocio que puedes comenzar ahora mismo al terminar este video entonces tienes que verlo hasta el final porque el dropshipping es un negocio fácil, es rentable, seguro y sin mayores inversiones pero no siempre es tan rápido de empezar porque requiere que hagas todo un desarrollo de tu plataforma, tu tienda, tu marketing y la verdad es que esto es lo que hace que algunas personas se queden a medio camino o digan ay no que difícil pero ellos están perdiendo algo que tu si puedes lograr con estos trucos que te voy a dar hoy y es básicamente tener dinero extra sin tener que hacer demasiado trabajo si vas a hacer un poquito de trabajo no te voy a engañar verdad pero tu tienes que dar ese paso adicional para poder obtenerlo como ya lo hemos hecho nosotros aquí en el canal si eres nuevo o nueva hace un tiempo hice un curso totalmente gratis y completo de dropshipping que lo puedes ver aquí en el canal pero recientemente me llegó una pregunta sobre si era posible conseguir un proveedor gratis y con que tienda se podría utilizar en el momento que creamos el curso lo hicimos con Egwit pero esta vez hicimos pruebas con Shopify ahora bien mira lo siguiente que te voy a contar tienes que verlo en detalle porque es el truco para que consigas proveedor gratis con integración inmediata también y que te va a automatizar todo ese proceso eso que significa? pues que vas a crear tu tienda, que vas a añadir los productos que quieras y ese catálogo se va a actualizar solo, no vas a tener que hacer nada más eso es lo que a mi me gusta que sea automático, fácil, nadie quiere estar viendo cada rato eso porque se supone que esto tiene que ser fácil y generarte un dinerito extra verdad la cosa es que para que estas plataformas funcionen tiene que ser completamente intuitivas verdad si yo voy a crear una tienda y no se nada de eso debe ser totalmente fácil que pueda encontrar todo rápido y eso es justamente lo que me ofrecio Shopify porque la verdad es que esta super fácil desde el principio que fue lo que hice? yo me registre, me hizo algunas preguntas para poder ajustar la cuenta lo normal y luego ellos te ofrecen una prueba gratis de 14 días que es suficiente para que montes la tienda y sepas si te gusta o no luego a mi me apareció una promoción de 1 dólar por mes durante los siguientes 3 meses así que todavía me sigue pareciendo super bien, espero que a ti también te saca esta promoción con ese tiempo tu negocio ya debe estar generando algo de dinero para que al menos puedas soportar esos primeros gastos de Shopify, a ver digamos que hasta dentro de 3 meses este es un negocio gratis por el que no debes gastar absolutamente nada, no te parece que es una buena idea, al menos intentarlo hasta aquí todo va muy bien pero para que te sirve una tienda si no tienes productos que vender eso te lo voy a contar en un momento pero antes te quiero explicar sobre Shopify al momento de crear esta tienda en Shopify debes tener presente algunos elementos como contar con las imágenes propias de tu tienda, tu logo, el nombre, la descripción y todo eso optimizado con el SEO necesario para que Google haga su magia si tu no sabes demasiado que es el SEO yo por aquí te voy a dejar un episodio del curso de páginas TSA gratis que también hicimos y allí te explico un poco más que es eso para que lo tengas en cuenta el resto pues solo es lanzar al mundo tu tienda para que comience a vender aunque Google ayuda, lo cierto es que para que esas tiendas funcionen de verdad tu debes hacer todo lo que esté a tu alcance para lograr vender ese es el objetivo al final de cuenta ¿no? vender para que tengas esos 500 dólares, esos 1000 dólares y esos 3000 dólares que te quedarían de comisión importante, las redes sociales son claves yo por ejemplo tengo mi cuenta de Instagram, allí yo puedo crear post diarios o Reels en los que integro de manera orgánica los productos que vendo en mi tienda y luego dejo un mensaje en el que te invito a la tienda que está en mi perfil cada vez que alguien vaya a esa tienda en mi perfil y compre uno de esos productos yo voy a ganar algo de dinero lo mismo sucede si tienes un blog, una página web, incluso hasta en tu mensajería ese enlace de tu tienda tiene que estar presente en todo lo que tú hagas una de las limitaciones que tiene una tienda de dropshipping es que los proveedores pueden ser caros pero vamos a hacer un paréntesis por si acaso tú estás llegando a este mundo te lo voy a contar rápidamente los proveedores de dropshipping son los que te van a dar el catálogo para que tú puedas vender esos productos regularmente ellos te van a cobrar como una suscripción o un fee de entrada porque claro estarás ganando dinero por el trabajo que ellos son los que hacen ellos ponen todos esos productos juntos para que tú los puedas como que revender en tu plataforma hay algunas opciones que son gratis y la verdad no sirven demasiado o funcionan por un corto periodo de tiempo pero probando la tienda de Shopify yo descubrí algo maravilloso que quiero compartir contigo porque llegaste hasta aquí y estás en mi canal así que espero que por cierto te suscribas resulta que cuando vas a cargar productos en Shopify hay un botón que dice buscar productos y cuando entras allí vas a dar una aplicación que se llama The Serbs esta aplicación es un gestor de productos de Aliexpress pero que quiere decir eso César pues básicamente que provee del catálogo de Aliexpress para que tú integres productos a tu tienda y no te preocupes tú presta atención que en la descripción te voy a dejar los enlaces y toda la información que necesitas para poder hacerlo esta aplicación claro que tiene opciones de pago pero la verdad es que si tú estás empezando no necesitas manejar un volumen de productos de mil opciones por ejemplo que es cuando comienzan a cobrarte y si tienes una tienda de nicho que es lo ideal con unos 50 productos muy bien optimizados yo creo que podría funcionarte en mi caso quiero una tienda de accesorios para iPhone y otras cositas de tecnología paso a paso cuando yo integré la aplicación de Serbs me preguntaron si quería pagar le dije que no y me hice una cuenta gratis como puedes ver integré en 5 minutos casi 30 productos de Aliexpress a mi tienda así rapidísimo se actualiza automáticamente todo el precio, la existencia y tú solamente debes configurar tu tienda como lo estás viendo en pantalla ahora fíjate si no sabes mucho de dropshipping o quieres aprender todavía más quiero que cheques esta serie de aquí que estoy seguro te va a interesar ¡Gracias!